¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy FlowStreet y sí, me he cortado el pelo, sí, así que bueno chicos, hoy como habréis leído en el futuro estamos en un vídeo de Happy Wheels, o sea, cuando abrí el canal, hace como un par de años, dos años y medio aproximadamente o así, empezaba, o sea, solamente subía Happy Wheels y poquito más, un poquito de Call of Duty, un poquillo más, y pensando y digo, me apetece volver a jugar a Happy Wheels después de todo este tiempo, así que voy a jugar, no me tengáis en cuenta, como soy, porque soy bastante malo en este juego, hace mucho tiempo que no juego, como ya digo, hará como eso, un par de años así, así que vamos al lío, voy a jugar a Happy Wheels, Happy Wheels, eh, no raíz de mi pelo, por favor, vale, vamos a dar la play y a ver qué hay, vale, vamos a jugar a los últimos, a los niveles más votados, vale chicos, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Amazon Minigames, vamos a darle al juego, vamos a darle, vamos a jugar, a ver, Amazon Minigames, con las flechas, ¿qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, ah, vale, hay que tirarle la espada al tío, echas para atrás, coges la espada y vamos, vale, vale, le he dado a Bodyguard, ojo, atención, que gano, uff, que gano, no, no gano, 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 chocaba de lo, maldita mente, vamos, no he ganado, no he ganado ese de atrás, oh, vamos, vale, voy bien, voy bien, va el thru, olo, olo, como mola, vale, 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 hay que darle, jo, 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 espérate que la lío, vamos, más 5, vale, está bien, vamos, no, muerte, no, muerte, no, muerte, no, muerte, no, muerte, no, muerte, no, no, muerte, no, tío, no hay rosa, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, de momento Todo esto lo tengo controlado, vale, falta El ball through este, que lo odio ¡No! Así que hay que lanzarlo con un poquito de fuerza ¡No! Vale, ¿vamos? ¡Sí! Cuidado, ¿win? Vale, vale, caigo, caigo, caigo Vale, nivel 2, voy a llegar al nivel 3 Atención, ¿eh? Jetfall, jetfall, no, jetfall, no, jetfall, no, lo odio Lo odio, en serio, en serio, lo odio, lo odio, lo odio Lo odio, lo odio, odio el jetfall Odio, odio, he escogido un plátano Vale, vale, no, 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 vale, vale, freefall Vale, caída libre, esto se supone que es fácil Estoy en nivel 4 ya, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? A ver Es complicado en realidad, ¿eh? ¿Vamos? ¡No! ¿Qué, qué, qué? Por favor, a ver, dime que te puedes Que entras por aquí, vale, entras por aquí Entras, entras por aquí, ¿vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Entras por aquí, vale, sí, entra, entra, entra Vale, me agarro aquí un poco, me bajo Por aquí, madre mía, ¿cómo lo controlo ya en realidad, eh? ¡No, no, 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 no! Cuidado con las estrellas ¡Oh, hay que sueltarse, hay que sueltarse, hay que sueltarse! Cuidado, que no te revientes la cabeza, ¿vamos? ¡Sí, señor! Vale, spike fall ¡No, odio esto! Odio esto, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio Odio esto ¡Uh, chavales! He llegado al nivel 6, ¿eh? Death ball, death ball, death ball, death ball Perfecto, ¿vale? ¡Ojo! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué horribito a todos! Y voy para arriba, ¡madre mía, qué guapo esto! O sea, este nivel está muy currado, ¿eh? Vale, rompo esto Oye, tela, chaval, yo no me freno, yo rompo todo ya Me da igual todo ya, ¿vale? Eh, presceta ¿Vale? ¡Hold up, no, hold up, no! ¡Dime que quepo! ¡No! ¡No! No me lo puedo creer Arrow run Vale ¡Oh, oh, oh! Estoy plegado ¡No! ¡No, no, no! Esto lo odio, lo odio ¡No! ¡La meta, la meta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Me lo he pasado, chaval Me lo he pasado Vamos, vamos, vamos Quiero jugar a otro, sí, señor Vale, voy a jugar ahora ¿Qué voy a jugar? ¿Can you survive? Esta, esta, esta Sí que puedo sobrevivir Siempre puedo sobrevivir ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¿Qué? ¡Es salvador melón! ¡Vamos! ¡Es salvador melón! En realidad me lo he pasado Es salvador melón, ¿eh? Vale Esta tiene pinta de ser De mi estilo Testea tu suerte Atención Ahí va mi suerte, ¿eh? Vale Tengo que darle Ultra Dead Dead Jarpon 5 Vale, el lila es el win Vale, y está Está complicado ¿Vamos? Timmy Timmy, 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 Timmy ¡Ojo, atención! ¿Que gano? ¿Que gano? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! Manda otro Timmy Bueno, yo tiro a Timmy ¡Cagar, Timmy! ¡Ojo, atención! Que Timmy va bien Que Timmy va bien ¿Azul? ¿Qué es azul? Nozhin es nozhin Guay Vale Vale, el lila ¡El lila! ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! El rojo otra vez, tío No sé qué he hecho ahí Vale, vamos Yo creo que esta puede ser Una buena técnica ¡Atención! ¡No! Justo en el último momento, tío En realidad no estoy teniendo mucha suerte A dos bolas Dí que sigamos, Flow Todo donde está Timmy Bueno, tengo un montón de bolas más Eso me consuela ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡No, bye, bye! Sigo vivo Me fallan los brazos Pero sigo vivo ¡Uf, chaval! Si llego a meterla ¿Qué hay de marrón? Creo que ya está ¡Ojo! ¡No, tío! Lo flipo ¡Vamos! Es que ahora me está molestando Tengo solamente tres bolas Tengo que ganar con una O sea, con la última bola voy a ganar Porque lo sé Porque lo sé ¡Vamos! Las dos Tengo que sí Flow ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No! ¡Sí! ¡No! Todos al mismo sitio Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo En serio Esto lo tengo que repetir O sea, te lo digo de verdad Esto lo tengo que repetir A ver O sea, es que no lo comprendo, tío ¡Vamos! Vaya Perotón que acabo de meter Vale, vamos También a tomar por saco Vale, ahora me voy poquito a poco Rulando para allá Rulando para allá ¿Qué es esto? ¿What? 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 Si no quepo Si no quepo Espérate, espérate Que no he entrado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que me parte Este lo gano Este lo gano Este lo gano En cero coma Vamos, chaval Esto, llego Es llegar, pim, pam Coger la bola La tiras así bombeadita No sé qué Y... No, me te dan a Timmy Vale, Timmy 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 A cagar, Timmy Que estoy vivo Que me da igual Nada de bye-bye Vamos Vamos Tú, tío En serio, eh Me estoy poniendo muy nervioso Ya, eh Me estoy poniendo muy nervioso A la mierda A la mierda el nivel Bullride survival Esta Esta va a ser la mía Espérate A ver si sé cómo va Ojo Ah, vale, vale Tengo que ir aquí dentro Vale, tengo que sobrevivir Yo creo que tiene Es pinta Tiene pinta de fácil Y sencillo, ¿no? Vale, de momento voy bien Nadie me molesta Estoy solo Por el mundo Ojo, ojo Vale, vale, vale Aquí se pone complicado Dios, Dios No, mis brazos Mis brazos Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 qué? Nadie va a preguntar nada, ¿vale? Mejor hacemos como que ha ganado Y ya está Sin ningún problema Salvar A la sandía Ojo, ojo, ojo Este es igual que el otro No, 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 no He salvado a la sandía Soy un héroe nacional Big Hulk Este tiene muy buena pinta What the... What the... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Survive the Arpons Esta es la mía Esta es la... No Se supone que si coges la... No me da tiempo Es decir 3, 2, 1 Op, 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 op Dios En la cabeza O sea, es decir Creo que es de aquí y de aquí Sí, vale Vale Es complicadísimo Lo siguiente, tío Es decir Tengo que ser súper rápido Mierda Mierda otra vez No Sigo vivo Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo Me puedo deshacer de esto ¿Me puedes hacer de esto? En realidad no puedo, tío No sé que empecé a engañar Vale Esta técnica no funciona La de tirar más solo ha funcionado Vale No me tengo que levantar Oh No Sí, sí, sí Estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Coge la moneda Vamos, Flow Tú Puedes Tú puedes, Flow Coger la moneda Tío, qué asco de Power En serio, lo odio, tío En serio Odio al Pogo Odio al Pogo Vamos No puedo creer que me haya matado así Me quedo en plan mirando la moneda Vale, vale Pero tengo la técnica Es así Vale Sobre vivo Vamos Ahora sí que sí Estoy vivo Y coleando Vamos Sí, señor Voy a hacer así para no matarme Y Vamos Sí, señor En 11 segundos Lo he conseguido Vamos Jetpack Ulo, lo, lo, lo Tenemos un jetpack aquí What? Lol, lol Cómo mola What the fuck Dios Cómo mola Cómo mola Cómo mola, cómo mola, cómo mola Está jodidísimo Es como un Flappy Bears Para que os hagáis una idea Ojo Vamos Lo quiero jugar otra vez O sea, me encanta Me encanta Lo quiero jugar otra vez Lo quiero jugar otra vez Tiroirori Está muy guapo Vamos Mierda Flipa, vale Lo juego una vez más y ya está Es que me encanta Es decir Podría sacar un minijuego Que fuera solamente de esto En serio me he quedado aquí La última, la última, la última ¿Veis? Es lo que os digo Vicia Vicia, 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 vicia Y... ¡Que le den! ¡Que le den! O sea, a mí no he pasado No sé ni cómo Glitchy Rainbow 2 ¿Con quién voy a jugar? No sé ¿Con quién puedo jugar? Voy a jugar con este A ver, a ver Ah, que es troll Vale, 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 vale ¿Necesitas ayuda? ¿Ajuda? Estoy muy nervioso ¿What the fuck? A ver, a ver, a ver Voy a cambiar el personaje Porque creo que me he equivocado Voy a coger al de la bicicleta Vale, vamos, 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 vamos No, vale Caigo bien Estoy bien aquí He flipado, en serio, eh Ojo, vale Aquí Si caes aquí te desmiembras Son como rayos Amazing Prepare for you Es como que Flipa O sea Mola Porque tiene su dificultad Pero es como muy difícil, ¿no? Es decir Pasar por aquí Es como Vale ¡Vamos! ¡Dios! Vale, se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Prepare for you Extremely No, no, no Es que ni siquiera veo el final ¿Qué le pasa al que ha creado esto, tío? En serio Voy a ver si puedo dejar aquí a este No lo puedo dejar, macho En realidad Habrá que ir con otro, imagino Bastante más rápido que este Porque si yo no me lo explico Pero Tiene pinta de ser con este En realidad, eh ¿Vale? ¡No! Voy a cambiar el borde Voy a intentar una vez más Y voy a cambiar el personaje Voy a cambiar el personaje A uno que sea en plan Súper rápido Eh Voy a poner a este Por probar, ¿sabes? No es que sea lo más rápido Que conozco Pero por probar Si ya me he quedado sin patas, tío Bueno, da igual Yo continúo ¡Vamos! Achado el salto que me he hecho ¡Vamos! Me corto la pata yo solo ¡Ahí, vamos! Nada, este nivel No me lo puedo pasar Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Es que me pone muy nervioso No puedo Tomar por saco Survive the fall Hay que sobrevivir a la caída ¿Vale? ¿Estoy cayendo? ¿What? Vale, ya lo entiendo Es decir, había que soltarse ¿Vale? ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡Las bombas! ¡Fuera bombas! ¡No! ¡No! Hay que soltarse Y no sabía que había que soltarse Macho Vale, nos soltamos Vale, vale De momento va bien la cosa Me cuelo Está guay ¡No! 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 ¡No, tío! Estas bombas O sea, son lo peor ¡Ojo, ojo! Tengo el cuello como reventado, ¿no? Pero ya no me hace caso, personaje Estoy más muerto Vale, estoy comprobando Cómo es el nivel Ah, no quiero hacer mucho spoiler Venga, vamos Nos tiramos Vale Vale Si es que se plega, tío Vale, vale Hay que caer ¡No! Me he quedado enganchado, tío Odio esto, en serio O sea, en serio ¡No! Es que cuando te quedas enganchado No hay nada Estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo, estoy vivo Rayman, bombas, tío Pero, pero ¿Qué? Vale Vamos 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 Vale, vale ¡Ojo! Vale, vale, me lo puedo pasar ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Vamos! Vale, vale, sigo vivo Vale, me he... No, me he pinchado el culo Estoy muerto, tío Vale, vale, vale Me puedo quedar aquí Vale, no soy... ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Las bombas! ¡No, bombas! ¡No, bombas! ¡No, paraíso! ¡No, bombas! ¡No! ¡Ojo! ¡Estoy vivo! Estoy vivo, estoy vivo No sé qué ha pasado O sea, no preguntéis cómo Ni qué ha pasado Pero sigo vivo No me puedo haber pinchado aquí, tío Sal, sal Sal, sal Pues nada Que le den, chicos Si queréis más Happy Wheels Me lo dejáis por la descripción Le dejáis un gran like Pero odio esto, de verdad De serio Me pone muy nervioso Tirarme el jugador también Para pasarme una pantalla Os lo digo de verdad Así que bueno, si os ha gustado Like y nos vemos en el próximo Si queréis más en la descripción Like y nos vemos En el próximo vídeo, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!